Con mucho cariño un saludo a toda la comunidad sacerdotal, al señor Padre Rector, al Padre Javier, al equipo de los sacerdotes formadores, a los docentes y hermanas que sirven en la casa, empleados y a todos los seminaristas del Seminario Nacional Cristo Sacerdote en este día bonito del juez que hemos vivido, juez 14 de noviembre, con la Santa Eucaristía en la cual se han admitido las órdenes sagradas, un grupo de seminaristas de las dioses de Sonzón Río Negro, Quildó y Barranca Bermeja y también se han conferido el Ministerio Electorado y de acoritar a otros seminaristas de estas iglesias particulares. Una fiesta sacerdotal, una fiesta de comunión eclesial, fue un encuentro muy bonito con participación de sacerdotes de varias dioses, de distintas asociaciones sacerdotales y de familias de los seminaristas. Y así hemos tenido una experiencia muy hermosa en lo que es la comunión de la iglesia en la diversidad de dones y carismas y de ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia, la gloria de Dios, el bien de la iglesia y la salvación de la humanidad. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Compartimos con todos esta alegría y que esta alegría perdure en nuestros corazones cuidada por la Santísima Virgen María. Mi bendición en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca siempre en ustedes. Gracias. 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 Gracias.